Vamos a ver este tema, es algo que se llama Te Propongo Te Propongo Disfrutar De una mañana Caminando de mi mar Una flor de pubertad O que algún vio digital Nos regala Con su voz Te Propongo Elegir La carteleta De algún cine continuado O tal vez Mirar de pie Te Propongo cosas simples Son las cosas De este amor Y no te propongo El sol ni las estrellas Tampoco yo te ofrezco Un castillo de ilusión Yo no te propongo El sol ni las estrellas Tampoco yo te ofrezco Un castillo de ilusión Yo tengo para darte Tan solo cosas buenas Tampoco yo te ofrezco que quieras Tampoco yo te ofrezco que me diga a mi espelda Te Propongo Simplemente Tanto a poco Que me quieras